TVU Noticias Tarde 13,59 minutos, iniciamos este informativo edición tarde rápidamente para ir a tomar contacto al juzgado de garantía de Concepción que se encuentra ya Carlos Quintana para informarnos acerca de este proceso legal que se encuentra el gobierno regional. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, les comentamos también que se encuentra Carlos Quintana en aquel lugar porque se presentan detalles de las querellas ingresadas por el gobierno regional del Bío Bío por eventual mal uso de recursos públicos. Entonces, recordemos también lo que ha ocurrido con el caso Convenio, pero también con el caso Lencería, situación que ha estado ahí durante las redes sociales también en los diversos medios de comunicación. Bastante, bastante complicada esta situación, al menos acá en la región. Carlos, ahora sí. Hola Matías, muy buenas tardes a todos y a todas que están sintonizando el canal en estos momentos. En estos momentos ya están bajando los abogados. Estamos aquí, nos encontramos en el juzgado de garantía, va a hablar Karen Flores y también Javier Ahumada, abogado penalista asesor, respecto a lo que van a ser estas querellas que precisamente aborda el gobierno regional. Mientras tanto, aprovechamos de informar que la ex candidata Camila Policia también se presentó en la mañana a la fiscalía, sin embargo, se retiró de manera inmediata. Perfecto. Mientras estamos preparando, todos los compañeros de la prensa, a ver si estamos listos. Se referirá a Karen Flores, encarnada jurídica del gobierno regional y también Javier Ahumada, abogado penalista asesor para este proceso. Karen Flores va a dar cuenta de la situación particular de Fundación Entit y luego se va a desarrollar la conversación también con participación del abogado Ahumada. Ahumada, si les parece, ¿estamos ok? Bien, primero para el registro, por favor, nombre y cargo. Buenos días, se dirige a usted la abogada Karen Flores Águila, asesor jurídico del gobierno regional, y les vengo a informar que tal como lo señaló nuestro gobernador regional, Rodrigo Díaz, el día domingo en su entrevista en TVN, y como lo ratifiqué ayer, hemos presentado una querella relacionada con la ejecución del proyecto atribuido a la Fundación Entit. Se trata de una querella dirigida contra todos quienes pudieran resultar responsables por un eventual mal uso y una eventual malversación y apropiación indebida de fondos públicos. En ese sentido, tal como les hemos dicho, tenemos un total compromiso de resguardar los fondos públicos y la fe pública, somos los más interesados en que la situación se aclare lo más rápido posible, y en ese sentido, y por esa razón, nosotros nos hemos hecho parte de la investigación, a fin de poder colaborar de la forma más activa posible con la investigación y con el trabajo de la Fiscalía. Asimismo, quisiera comentarles que en el contexto que ya les he comentado anteriormente, de las auditorías instruidas y el proceso de fiscalización que nos hemos encontrado efectuando a las diversas iniciativas financiadas por el gobierno regional, hemos ido detectando ciertos hallazgos que nos merecen un análisis mayor y una acción mayor a la simple reconvención o a la simple exigencia de cumplimiento del contrato. Es por eso que en el marco de fondos concursables, y aquí quiero ser súper enfática, fondos concursables del fondo de subvenciones, hemos ido detectando ciertas irregularidades que afectan o que pudieran ser atribuibles a organizaciones intermedias, y con esto no me estoy refiriendo ni a fundaciones ni a corporaciones, estoy hablando de juntas de vecinos u otras organizaciones comunitarias, porque les reitero, son fondos del fondo regional, pero son fondos concursables. Entonces, al respecto, mi colega Javier Ahumada les va a dar un mayor detalle respecto de las acciones que nosotros hemos tomado en relación a esas irregularidades. ¿En qué hechos se sustenta la presentación de la querella, usted habla de eventual malversación, si no me equivoco, o de mal uso de fondos públicos? ¿En qué hechos se sustentan o se sustentarían la acción judicial que está presentando hoy día? La verdad de las cosas es que de las rendiciones de cuenta que nos ha presentado la Fundación ENTI, nosotros hasta el momento no nos han efectuado presentaciones que pudieran revestir un carácter irregular. Sin embargo, atendido a la duda legítima de los medios, del cuestionamiento de ciertos fondos, nos parece bastante lógico hacernos parte de la investigación, porque, reitero, somos los principales interesados en resguardar el uso de los fondos públicos. Encargada en estos momentos, ¿cuáles son los antecedentes que se manejan desde el equipo de GAL de El Gore en estos momentos? Los mismos antecedentes que ya hemos puesto a disposición de la Fiscalía. ¿Hay una irregularidad en la manera en que Fundación ENTI solicita estos fondos, postula estos fondos, arrendando, entre comillas, a la Fundación a un tercero? Sí, nosotros le aprobamos un programa a la Fundación ENTI, que es la fundación que hasta la fecha ha ejecutado el programa. Pero considerando lo que ustedes sabían, supieron en abril, respecto al pago de 10 millones por Camila Polici, al director de esa fundación, ¿eso no es un antecedente incorporado en esta querella? Yo reitero, los antecedentes que nosotros manejamos es que el gobierno regional le aprobó recursos a la Fundación ENTI. Esos son los antecedentes que maneja el gobierno regional y será la Fiscalía la que determine si hubo alguna irregularidad en la ejecución de la iniciativa. Por lo tanto, aquí se deja fuera a eventuales funcionarios públicos. Aquí solamente se apunta al uso de los dineros. La querella, reitero, está referida o está dirigida contra todos quienes resulten responsables por un eventual mal uso de los recursos públicos. Abogada, en estos momentos, ¿hay cuestionamientos respecto a la permanencia del jefe de gabinete del gobierno regional? ¿Usted maneja detalles respecto a si va a seguir o no en el cargo después de toda la evidencia que se ha presentado? Tal como lo señalé ayer en mi punto de prensa, es facultad privativa del gobernador regional la conformación del equipo que trabaja con él y por el momento yo lo único que le puedo indicar es que se mantienen sus funciones. ¿Ya se nombró al fiscal para iniciar el sumario que usted anunció ayer? Estamos en proceso de eso. ¿Todavía no se nombra fiscal? Estamos en proceso de eso. ¿Pero cómo se... ¿Por qué la demora de nombrar un fiscal para investigar...? Se supone que los sumarios son sumarios. Rápido. Estamos en proceso de eso. ¿Y por qué? ¿Pero por qué la demora? Estamos en proceso de eso... ¿Y cuándo se va a nombrar entonces? ¿Cuánto va a durar el proceso de nombramiento? Estamos en proceso de elaborar el acto administrativo. Usted comprenderá de que los actos administrativos no pueden ser elaborados a la ligera. Se está, reitero, elaborando el acto administrativo y cuando sea pertinente se nombrará al fiscal a cargo de la investigación sumaria. Abogado Javier Ahumada. Ahora va a hablar el abogado Javier Ahumada para darnos también detalles de lo que va a ser esta querella por parte del gobierno. Bueno, esta segunda querella que estamos presentando tiene relación con unos fondos que fueron aplicados de manera dolosa y regular a propósitos que no tenían que ver con los proyectos para los cuales fueron destinados estos fondos. En este sentido es muy pertinente la pregunta, ¿en qué consisten las acciones relativas a estas formas de exacción, esta forma de fraude? Primero se duplican los proyectos, es decir, un mismo proyecto con los mismos propósitos, las mismas necesidades a cubrir, se duplica y se presenta a otro fondo concursable. Y se aplica, por tanto, un solo fondo, se realiza una sola acción y se cobra dos veces. Y eso, por cierto, es delito. O sea, eso no tiene ninguna, digamos, dificultad de comprensión. Lo otro es que, y aquí es más grave y más nítida la cosa, ¿cierto? Se nos presentan incluso facturas falsas. ¿Me entiendes? Y desde ahí, ya presentar facturas falsas, por favor. O sea, la nitidez del delito es evidente. Ahora, abogado, para dejarlo que lo estamos hablando de que Fundación ENTI presentó... No, 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 clarísimo. Eso para tenerlo claro, usted habla de facturas falsas. Sí. ¿Esas facturas falsas de dónde provendrían? ¿Quién las presenta para tener claro? Se presentan por, a ver, organizaciones intermedias. Pero esta es la situación, mire, ONGs, talleres que son, en general, de coronel. Pero, digamos, lo que hace de esta situación algo muy preocupante es que en todas estas, digamos, mis en el sen, por decirlo de una forma, en todas estas formas de cometer el delito, aparecen dos nombres siempre, ¿me entiendes? Aparecen siempre dos nombres ahí, que son los que llevan a efecto esta forma de proceder. Cobrar los dineros y después, digamos, empezar a rendir cuentas de manera mañosa. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos, creo, bien encaminados y nuestras acciones están dirigidas de manera precisa y determinada. Abogado, precisar que esta segunda querella no guarda relación con Fundación ENTI, sino que refiere a otras líneas de financiamiento del gobierno regional y que son otras las instituciones que estarían comprometidas con estas fórmulas, con estas acciones que usted determina. En efecto, así es. No tiene relación con la Fundación ENTI, por lo menos estas no. ¿Y podrían aquí verse involucrados qué tipo de organización? Estamos hablando de juntas vecinales, eventualmente municipios también, ¿o no? Sí, lamentablemente sí, lamentablemente sí. Tenemos que decir que incluso, mire, estas dos personas venían, a las que me referí, por cierto, venían recomendadas por la Secretaría de una oficina parlamentaria. De pronto no quisiera avanzar cuál es aquella oficina parlamentaria, pero como vamos a presentar la querella y el querella es un instrumento público, ustedes pueden tomar conocimiento de aquello. ¿Y son funcionarios en ejercicio de un parlamentario, no? No son funcionarios en ejercicio. Son dos personas que sencillamente fueron, por decirlo de una forma, patrocinadas por la Secretaría de una oficina parlamentaria. ¿Y lo que le preguntaba yo, municipios eventualmente podrían haber involucrados también o no? ¿O hay involucrados municipios? No, aparentemente lo habría, aparentemente. Por eso la querella, uno la presenta contra Quina, resulta irresponsable, ¿me entiende? Porque podría haber funcionarios públicos, que no nos importa que sea así, la calidad no nos interesa, o podrían ser privados. O sea, con esta querella, ¿ustedes están pidiendo también que se investiguen los municipios? No es plural, es a un municipio. A un municipio. Sí, a un municipio. Pero también va... ¿Cuál municipio? No, déjeme reservarlo, pero... Bueno, en todo caso, todas estas organizaciones vienen de Coronel. Muchas gracias, abogado. Están algunas de las declaraciones por parte del equipo de abogados, por parte del gobierno regional, trabajo de investigación. Ojo, no se descarta la vinculación de no solamente fundaciones, sino también de instituciones y también de municipios. Dos nombres que se repiten de manera constante. Esas fueron las palabras que mencionó el abogado Javier Omar en esta entrega de evidencia en el marco de lo que ha sido el caso de convenio, Matías. Bueno, Carlos, vamos a hacer... Te invito también a que permanezcas con nosotros unos minutos. Vamos a hacer un pequeño breve de lo que ha sido este proceso. Primero inicia el caso de convenios en Antofagasta. Llega la bajada hasta la región del Vivo Vivo. El gobierno regional se ve involucrado en este traspaso de dineros a la Fundación Entica Rienda, Camila Polizzi. Luego, tras días de silencio, está esta reunión con el ex-seremi de gobierno, Eduardo Vivanco, donde finalmente termina hace unos días Camila Polizzi emitiendo un comunicado señalando que incluso en aquel momento, en aquella reunión, en la que el ex-seremi de gobierno señaló que había sido solamente para señalarle que ella debió haber contratado a un abogado, se habló hasta de sicariato. Es por esto que hoy se presentó en la mañana hasta lo que tiene que ver también el juzgado de garantía de la Fiscalía de Concepción para prestar declaraciones acerca de todo esto que está ocurriendo. Es también aquí donde acude el gobierno regional hasta ahora para presentar los antecedentes relacionados a esta investigación. Y otro factor a considerar, Matías, o sea, la misma direccionalidad de los fondos. Aquí hay un tema que tiene que ver no solamente con el gasto de los mismos dineros, sino también a quién va directamente asignado este tipo de recursos que están destinados particularmente para ayudas sociales. Aquí no solamente se cuestiona, también está la implicancia política, pero sin embargo la legitimidad de los mismos y también la direccionalidad. Esos son dos factores que se están obviamente considerando y que esto, claro, explotó en el norte, pero se ha extrapolado de manera bastante notoria, sobre todo aquí en la región del Bío Bío. Incluso el mismo delegado presidencial, el delegado presidencial surrogante, Humberto Toro, se había referido a esta situación de los casos, las conversaciones que tuvo el ex-seremi de gobierno, Eduardo Vivanco, con Camila Polisi en su momento y indicando que también están a la espera de las auditorías correspondientes para poder esclarecer todos los detalles de lo que ha sido este caso, otro tipo de corrupción. Se ha referido también el Contralor Nacional respecto al tema. Bueno, estaremos durante las 20 horas. Nuestra edición central ahondando en esto que está ocurriendo durante la jornada. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Matías. Saludos a todos y a todas. Bueno, y han pasado 13 años desde el terremoto de 12.010 y aún hay trabajo que hacer. Por ejemplo, escuelas modulares funcionan aún en la región del Bío Bío y edificios, infraestructuras que están, por ejemplo, inhabilitadas para ser habitadas. Una situación que se vive dentro del Gran Concepción, pero que ya comienza a cambiar con la demolición de la Torre 13 del edificio, la Torre C, bien digo, del edificio Puerto de Palos. Registros grabados en la memoria de la región. 27 de febrero del año 2010, terremoto 8.8 en la zona centro-sur, el segundo movimiento telúrico más destructivo en la historia del país. Temblor de gran magnitud que se tradujo en la pérdida de viviendas y edificios. Algunos de ellos aún permanecen en pie. Los condominios Puerto de Palos datan de principios del 2000. Antes pertenecían a la comuna de Talcahuano, sin embargo, con el tiempo pertenecieron a la comuna de Hualpén. La Torre C es uno de los últimos vestigios del terremoto 8.8. Repleto de grafitis, restos de basura y registros de incendios. Ese es el estado actual de la Torre C de los condominios Puerto de Palos. Usos ilegales que han tenido un impacto directo en la delincuencia. Robos, quebraron vidrios de autos, muchas cosas. Incluso hasta nosotros nos robaron un auto, hicieron un portonazo donde estaba la municipalidad antiguamente. O está actualmente aquí en Hualpén. Todas esas cosas han pasado. Convirtió en una pesadilla. ¿Por qué razón? Porque inseguridad, drogas, balazos, delincuencias, secuestros. Como dos semanas, un incendio súper grande, que salían las llamas por cuatro o seis ventanas, pero inmenso. Uso de espacios que desde la comunidad desean aprovechar de otra manera. Es algo recreativo para los niños. Un espacio donde los niños, porque de hecho, por este motivo del terremoto, los niños no salen a jugar. Ojalá que podamos concretar una sede para nosotros. Porque nosotros las salas de uso común que teníamos cuando compramos los departamentos, están insertas en este edificio. Cambios que parecen estar más cerca. Desde la municipalidad de Hualpén se anunció la asignación de recursos para la demolición de la Torre C de los condominios Puerto de Palos. Cifra superior a los 1.200 millones de pesos. Lo único que ha hecho es amargarle el pepino, ¿no es cierto? Y joder la vida a un barrio que era un barrio tranquilo. Que era un barrio en donde efectivamente era muy buen vivir. Y que han tenido que soportar 13 años. Dineros que aún deben ser transferidos. Posteriormente se aplicará el proceso de licitación para poder ejecutar los primeros trabajos. Un juicio de autoridades pasadas no voy a hacer. Yo lo que puedo decir y plantear es lo que nosotros hemos hecho. Y lo que nosotros hemos hecho no ha significado un año de trabajo. ¿Por qué no se pudo haber hecho antes? La verdad que hay que preguntárselo a las autoridades que estuvieron antes. Nosotros más que enviar un oficio hicimos gestión. Viajábamos, estuvimos comprometidos conversando con los distintos actores. Eliminar uno de los últimos vestigios del terremoto y asegurar el resguardo de vecinos y vecinas. Objetivos que empiezan a tener avances. Trabajos que esperan prontamente ser una realidad. Luego de 13 años. Y regresamos ya para tomar posición para iniciar esta entrevista junto a la Ceremi del Trabajo. ¿Cómo está Sandra Quintana? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes y conversando un poco de la realidad de este país en el sentido de ir viendo cómo estamos trabajando desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Claro. Bueno, importantes anuncios, sobre todo tras la CACEN que se realizó y bueno, la encuesta que arrojó índices positivos en materia de avances en pobreza en la región pero que se suma este 28% de informalidad. Vamos a centrarnos también en qué es lo que ocurre en aquellos sectores rurales. Por ejemplo, con lo que ha pasado con el sistema frontal donde Alto Vivo Vivo vuelve a resurgir con algunas carencias también los incendios forestales en Santa Juana. El mundo campesino se ha visto gravemente afectado. ¿Cómo se está trabajando al menos para ir en ayuda de aquellas personas? Bueno, comentar también de que somos una región que le han ocurrido una y otras cosas y que tienen que ver con un poco el tema de situaciones que son difíciles de controlar. Por ejemplo, en primera instancia tuvimos los incendios en el verano y hoy día tenemos el tema de los temporales que volvió a afectar a casi las mismas zonas, es decir, el mundo rural como bien comentas tú. Nosotros hemos estado trabajando con dos subsidios. Uno es el subsidio a la nueva contratación que viene o sale a raíz del tema de los incendios. Una vez que apoyamos con un subsidio de mantención del empleo, se generó un subsidio de reconstrucción que tenía que ver con la nueva contratación. Este subsidio terminó ahora el 31 de julio, y las personas, o más bien dicho, empresas y personas van a poder tener un recurso económico cuando son contratados nuevos, van a poder tener un recurso económico de aquí a diciembre, que equivale en dinero a 250.000 pesos para el empleador y 100.000 pesos para el trabajador. Son todas las nuevas contrataciones desde abril hasta julio. Por eso que terminó ahora el 31 de julio. Y qué pasó con los temporales, que volvemos a tener estas mismas zonas afectadas, pero también ponemos en riesgo la fuente laboral de muchos trabajadores. Y en función de eso, se instaló un nuevo subsidio que es de retención y mantención del empleo. Este nuevo subsidio, que también sale por la línea CENSE, es un subsidio que permite que el empleador postule cuando ve algún grado de afectación a su fuente productiva. Y en ese sentido, nosotros lo que hacemos, como Ceremia del Trabajo, yo voy a la empresa que postuló y revisamos cuál es la situación de la empresa, cuántos trabajadores tiene, y de acuerdo al grado de afectación, se le entrega un subsidio de mantención de empleo, para que los trabajadores no pierdan su fuente laboral, y también desde aquí a diciembre. Entonces, en eso estamos trabajando en función de la situación catástrofe que nos ha ido ocurriendo. Y respecto de informalidad, es un problema serio a nivel de país. En la región no reflejamos cifras menores, el 28% es muy elevado. Sin embargo, este nuevo pacto fiscal, que también es un tema que tenemos que conversar, va a ir en función de cómo logramos que estos emprendimientos que la gente tiene y que son parte de la informalidad, los logramos instalar dentro de la formalidad. Entonces, también hay una política que nace de este pacto fiscal, que esperamos nosotros sea aprobado en el Congreso, podamos tener también ahí, digamos, salir un poquitito de este porcentaje tan alto, de 28%, y pasar a uno un poco más bajo, y hacer que la gente regularice su situación. Te pongo un ejemplo. Fíjate que nosotros ahora, en estos días que hemos estado viendo estos subsidios en terreno, nos damos cuenta de que hay empresas que no están formalizadas. Y cuando no están formalizadas, no pueden recibir ayuda del Estado. Entonces, tenemos que ir viendo este tipo de cosas para que la gente entienda de que es importante entrar en la formalidad. Claro, este proceso de constitución de la empresa para llegar a generar una pequeña y mediana empresa, quizá en una primera instancia, también se ve un poco complicado a la hora de poder pasar de pequeña y mediana empresa a un paso más grande. Exacto. Claro, la cadena se ha visto, al menos afectada desde el comienzo de la constitución de la empresa, que tiene que ver con todo lo que viene el servicio de impuesto interno, con todo ese proceso, hasta ya incluso querer avanzar. Entonces, claro, cómo este nuevo pacto fiscal que se está hablando en este momento, que se está proponiendo, que incluso tuvimos la visita del ministro Marcel acá a la región del Bío Bío, justamente para poder tocar este tema. ¿Cómo se está trabajando en materia de trabajo, en materia de generar puestos de trabajo, de seguir apoyando a la formalización laboral de general, por ejemplo, incluso que se deje de trabajar a horario, sino que pasar a trabajar a contrato? Todo esto, ¿cómo se está transformando? Mira, este pacto fiscal que estábamos conversando recién, tiene un proceso también, o hay recursos que van a estar en pos de modernizar el Estado. La modernización del Estado es fundamental para que podamos generar más agilidad en cómo instalamos empresas. Por ejemplo, aquí es lo que tú comentabas recién, esta cadena que de repente demora mucho tiempo, la idea es bajar a un tercio todo el proceso que hace la persona para poder instalarse como empleador, digamos, como empresa, e ir transformándose de pequeña a mediana o a empresas mayores. Todo este proceso de modernización se va a ir, digamos, aminorando en tiempos, que eso es importante porque la gente de repente no hace el trámite de formalización porque efectivamente encuentra que lo tramitan demasiado, que tiene que llevar este papel, que para allá vamos por un lado con un papel, para el otro lado con el otro, postulando a este lado, a este otro. Vamos a tratar de reducir desde el punto de vista del Estado la tramitación para que se generen nuevas fuentes productivas. Eso por un lado, eso va a indicar también que ese emprendedor que ya dejó de ser emprendedor informal pasa a ser formal y va a poder contratar entonces de forma más, digamos, más legal a sus trabajadores y trabajadoras. Eso es importante porque después viene una etapa, lo que queremos hacer nosotros aparte de este proceso de aminorar tiempo es fiscalizar, porque hoy día las fiscalizaciones son como aleatorias. Entonces la idea es ir fiscalizando a todas las empresas que hoy día estén en la informalidad o aquel emprendedor que está informal, ir fiscalizándolo, porque la fiscalización, él está fuera de la legalidad y cuando está fuera de la legalidad efectivamente él va a tener que tener sanciones y vamos a tener que apoyarlo también para que regularice si es que piensa continuar con ese emprendimiento, entonces lo podemos regularizar y ese apoyo lo va a tener. Cuando regularizamos, cuando ya tenemos un panorama de emprendedores formalizado, vamos a poder también regularizar el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como Ministerio del Trabajo? Y eso es importante porque también aquí se van a destinar recursos. Es a ir viendo cuál es la realidad hoy día del mundo del trabajo en los distintos sectores productivos. Y esa es una mirada regional, porque no es lo mismo estar en el norte con la minería que estar aquí en la octava región, que no tenemos minería, pero sí tenemos el resto de los sectores productivos que están presentes en la región. Y en eso, bueno, ahora hay una bajada más regional, también un proceso de descentralización que se está trabajando junto a CENSE. Efectivamente, nosotros hoy día instalamos el Consejo Regional de Capacitación, que significa a llegar recursos para la región. Y vamos a responder a los requerimientos de la región, pero no tan solo requerimientos desde el punto de vista del trabajador que está desempleado, sino también desde el punto de vista del empleador. Porque muchas veces el empleador te dice, mira, yo tengo cupos de trabajo, pero la gente no quiere trabajar en esto. ¿Y por qué será? Y uno empieza a preguntar, bueno, a lo mejor no tiene las capacitaciones, pues le falta capacitación, le falta a lo mejor certificación, porque una cosa es la capacitación y la otra es la certificación de competencias laborales. Nosotros hacemos las dos cosas. Entonces, cuando se instala este instrumento valiosísimo para la región, que es el Consejo Regional de Capacitación, nosotros vamos a poder hacer la mirada regional y le vamos a poder dar respuesta a la empresa y le vamos a dar respuesta también al trabajador que busca un empleo mejor, con mejor salario. Eso es mejor empleo. Nosotros estamos por el trabajo decente. Y el trabajo decente tiene un elemento que no es menor y que es el sueldo del trabajador y la trabajadora. Y para que tenga mejor sueldo, evidentemente, necesita mejor y más capacitación. Con estas medidas, tomando también los índices que se han demostrado durante este último tiempo, sobre todo con lo que ha generado estos porcentajes que se han mostrado de pobreza, de trabajo, de todo. También con este nuevo pacto fiscal. ¿Cómo se esperan resolver los problemas estructurales, tanto a nivel nacional, pero también acá en la región? Mira, uno de los temas que a nosotros de verdad nos motiva tremendamente y esperamos que el Congreso así lo considere, es el tema de las pensiones. Uno de los gastos mayores que tenemos hoy día en esta propuesta que tenemos nosotros de pacto fiscal es un 1,2% del PIB a las pensiones. ¿Pero qué queremos mejorar? Es la PGU, que es la base hoy día de las pensiones de las y los chilenos y lo que queremos es que suba a 250.000 pesos la PGU. Eso es fundamental. Más el 6% que va a poner el empleador, que también va a ser parte de un gasto fiscal, nosotros esperamos mejorar pensiones. Eso es por el ámbito de previsión social. Ahora, también esperamos que con este pacto fiscal mejoremos los índices de empleabilidad. Sobre todo para quienes, jóvenes. Hoy día los jóvenes entre 18 y 24 años no están incorporados al mundo laboral como debieran. El adulto mayor de 55 años que ha perdido el trabajo tampoco está siendo reincorporado al mundo laboral. Las mujeres que son un problema histórico, ya que somos intermitentes en el mundo laboral porque tenemos hijos y cuando tenemos hijos dejamos el mundo del trabajo porque hay que tomar decisiones. ¿Quién los cuida? No tengo plata para ponerlo en un jardín. En fin, tantas cosas que nos ocurren. La mujer, el adulto mayor, las personas con discapacidad tampoco están logrando empleo y muchos de ellos tienen un título profesional porque ya la universidad se abrió a la discapacidad y está generando profesionales. Pero nos falta que el mundo laboral ingrese a estas personas que tienen un título y que han validado en la universidad sus conocimientos, sus competencias y por lo tanto tenemos que abrirle el camino al trabajo también. Muchas gracias, Seremi, por estar con nosotros esta tarde. Un gusto y cuando se requiera aquí estaremos para informar a toda la gente. Nosotros junto a la Seremi nos vamos a una pausa pero ya regresamos con más de este informativo de edición tarde. Recuerden, volvemos en breve. El escudo tiene un origen en 1971. se instala en este lugar y se transforma en una tradición para los estudiantes, fundamentalmente la comunidad de nuestros estudiantes de pregrado e incluso posgrado de no pisarla como una especie de cábala para augurar la graduación oportuna y con una buena calificación. Se retiró todo lo que es blanco. Se cambió completamente los bólder, las estrellas, las hojas y la antorcha completa. Le cambiamos un poquito a la forma anterior, le dimos una forma más cilíndrica. Uno se da cuenta que es importante para miles de jóvenes lo que significa, lo que representa. Muchas veces cuando hemos hecho limpieza general me piden que si se pueden sacar fotos porque se están titulando, porque no lo pisan hasta que se titulan. Logramos brindar toda la logística para que ella su trabajo lo hiciera de la forma más cómoda. Le dotamos de una instalación de faena, este cierre, para que ella tranquilamente junto con su equipo lograra a cabalidad su intervención. Representa un desafío de cuidado, de limpieza, ¿cierto? De representar también y de fortalecer la identidad de quienes formamos parte de la comunidad. Por lo tanto, estamos muy contentos de la reapertura. Invitamos a toda la comunidad a valorar este escudo, a cuidarlo, como toda nuestra universidad, que es un patrimonio no solo de quienes formamos parte de la comunidad, sino que también de la región y del país entero. Muy importante para todos y todas las estudiantes de la universidad, sobre todo porque en el escudo se marcó un hito, ¿cierto? Al momento de la titulación, existe toda una creencia de torno al escudo. Entonces, en la misma línea de que es un hecho que tiene que ver con la identidad de los y las estudiantes de la universidad, también es necesario, dentro de este sentido de pertenencia que existe, ir cuidando estos espacios, entendiendo la importancia que tienen para cada uno de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, soy Edmundo, y gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos. No, guardar programación y verla cuando yo quiera, adelantar y roto ser mis programas favoritos, y repetirlos las veces que quiere. Esto, si es Toma el Control. Y regresamos con más informaciones y vamos rápidamente a tomar contacto con nuestro periodista Flavio Araneda. Ya con la Seremi del Trabajo pudimos ahondar mucho más en esta temática del primer Consejo Regional de Capacitación, pero Flavio Araneda nos tiene más información al respecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me encuentro en el Centro de Concepción porque durante esta jornada se realizó la primera mesa de conformación de la Mesa Regional por la Capacitación. Todo esto en un trabajo tripartito que involucra a las autoridades de gobierno, pero también a empleadores y, por supuesto, a trabajadoras y trabajadores. Todo esto con el ámbito de ir en esta mesa de perfeccionar a los y las trabajadoras mediante estrategias políticas de la capacitación, algo que se venía demandando de hace mucho tiempo, por ejemplo, por la Central Unitaria de Trabajadores. Conversamos con las autoridades qué aspectos y alcances tienen esta nueva mesa que tiene algunos aspectos a destacar, como lo es el proceso de descentralización de las capacitaciones que tienen en distintos territorios de la región del Bío Bío. En eso pusieron énfasis las diferencias entre cada territorio y demanda también de los propios ciudadanos y claramente de las y los trabajadores. Ámbito en la brecha digital y la modernización también fueron aspectos. Pásenlos a escuchar entonces a las autoridades de este tipo de convenios que claramente va a ser un beneficio para las y los trabajadores. Nosotros estamos muy, muy contentos de poder tener estas herramientas que son importantes. Vamos a poder hacer mejores y más diálogos con los trabajadores, también con las empresas, porque muchas de las empresas a veces creen que no pueden capacitar a su gente. Hoy día van a tener esa posibilidad y lo van a hacer viendo también cuál es la necesidad de la empresa, cuáles son los requerimientos que tienen sus propios trabajadores y creemos nosotros que dar respuesta tanto al trabajador como también al empleador se cumplen los objetivos del CENSE. Ya que este tiene por fin, por primera vez en la vida, crear la política nacional de capacitación que no hemos tenido hasta el día de hoy, desde el año 1997. Entonces estamos tratando de ponernos al día en las políticas públicas y las promesas en cuanto a la capacitación. Al constituirse el Consejo Nacional de Capacitación, comenzamos la constitución de los 16 consejos regionales que, por supuesto, tienen su finalidad, como bien lo dijo nuestra Ceremi, la realidad territorial. Conversamos también con representantes del mundo de los empleadores y también con aspectos de la representación de las y los trabajadores. Algo que también, como un denominador, es lo positivo de este perfeccionamiento porque hay alcances económicos en las capacitaciones de cada rubro laboral que encarece, ¿cierto?, los costos y también tiene relación directa con la productividad. Enfrente a esto se refirieron. Hoy día no hemos ido dando cuenta que la disrupción tecnológica y las pocas oportunidades que han tenido los trabajadores y las trabajadoras en su puesto de trabajo ha dejado a muchos sin empleo. Sumamente bueno que se inicie y se instalen estas políticas y que sea regional, que ya no sea... que se descentralice. Lo importante es que todo lo que se sume, o sea, todo lo que se vaya haciendo nuevo en pos de los beneficios de los trabajadores va sumando. Que las capacitaciones, como dice Paola, sean reales. Que este consejo es un indicador de descentralización. Nosotros ya estamos un poco aburridos de que las decisiones importantes se tomen en Santiago. Nadie más que la región sabe los problemas que tiene y cuáles podrían ser sus soluciones. Segundo, el hecho de que sea un consejo tripartito es importante porque está la visión del Estado, de los trabajadores, pero también del sector privado. Todo esto se da en el contexto de los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística que, por ejemplo, en el trimestre de abril y junio de este 2023 detectaron que aumentó la tasa de ocupación informal, 2.5 en su porcentaje en relación al 2022, algo que se traduce en cerca de 60.000 personas a nivel nacional que están ocupando de manera informal sus labores. Es frente a esto también en que las autoridades buscan reencantar, ¿cierto?, a estos negocios y emprendimientos para que pasen a ser parte del mundo formal y claramente mejorar los indicadores del mundo laboral. Y tal como la informalidad y también la pobreza ha afectado las regiones del Bío Bío en general, en Isla Mocha se produce otro tipo de afectaciones y tiene relación a los locos porque esta es una situación que ya se había visto con anterioridad. Un patrullero detectó y decomisó locos robados de embarcaciones de Quirico desde el área de manejo de los pescadores de Isla Mocha durante la pasada semana así lo denunció la Ferepa del Bío Bío. Pasemos a escuchar más acerca de esta temática. Buscamos fiscalizar sectores donde podemos encontrar situaciones irregulares y dentro de esas situaciones irregulares que se fueron detectadas pudimos obtener antecedentes que nos llevan a establecer que se estaban cometiendo situaciones de hurto de recursos locos en el sector de Isla Mocha. Así que ejecutamos procedimientos de fiscalización y se logró la detención de cinco personas por estar ejecutando estas acciones irregulares. Bueno, hemos tenido reuniones constantes con la autoridad marítima, con las capitanías de puertos de la región, con el gobernador marítimo quienes han comprometido por supuesto todo el apoyo en la pesquisa de las embarcaciones de pescadores que hoy día están desarrollando actividades de hurto ilegales principalmente en zonas ricas en áreas de manejo del recurso loco. Lo que nosotros queremos hacer es seguir potenciando este trabajo. Hemos hecho llamados a la autoridad marítima a hacer una pesca de que intensifiquen estas fiscalizaciones. Lo que esperamos redunde al final en que los pescadores artesanales los dueños de áreas de manejo puedan tener la tranquilidad de que el Estado de Chile en sus diversas dimensiones está haciéndose cargo del resguardo también de esas zonas que son de exclusividad para esas organizaciones de pescadores. La Organización Comunitaria Funcional de Pescadores y Buzos Mariscadores de Isla Mocha se reveló que desde hace unos años se solía producir 400.000 unidades de locos por cosecha pero debido a los robos esta cifra se ha reducido drásticamente a 150.000 unidades. También se hizo el llamado a aumentar la fiscalización y contar con una mayor y permanente vigilancia para proteger los recursos marinos de la zona. Durante los primeros seis meses de vida la lactancia materna se transforma vital para los bebés lo importante también de señalar es que del 1 al 7 de agosto se conmemora la semana de la lactancia materna. Un acto de cariño cuidado único la lactancia es sinónimo de conexión entre madres y sus hijos conceptos que son esenciales en el servicio de neonatología del hospital regional en la semana de la lactancia asistencia para guaguas recién nacidas es una semana donde hacemos que tanto el usuario interno de nuestro hospital como el externo o sea la gente que está fuera de nuestro hospital visualice lo que significa la lactancia materna para nuestros niños tiene que ver solamente con la alimentación de los niños la leche materna es como el líquido y el producto de oro para nuestro recién nacido en el lactario son muchas las historias de superación mamás se encuentran aquí para recibir apoyo en su proceso de amamantamiento aquí se reúnen aproximadamente 10 litros de leche diarios por mucha bilirubina y tenía muchos glóbulos rojos sí porque ella estaba muy rojita estaba muy rojita y después no se le pasó la estuvieron observando y con temperatura alta yo me siento bien porque puedo venir a lactarla a darle pechito todo eso a su hora entonces me siento conforme nosotros llegamos con 30 semanas de gestación fue un momento difícil un golpe para la familia acá en la neo han sido un 7 es lo mismo te ayudan a salir adelante para nosotros que tenemos nuestro hijo hospitalizado juega un papel muy importante porque no sabemos cómo hacerlo porque no podemos tener nuestro hijo al pecho pero ellos te enseñan a cómo poder hacer llegar esas gotitas de leche que son vida que son oro para tu hijo un proceso de conexión que con la ayuda y asistencia ha logrado ser posible y que es capaz de traer buenos resultados Luciano se atendió en el hospital hace un tiempo atrás la ayuda de las especialistas de la salud y matronas fue clave mi bebé nació prematuro de 29 semanas pasamos momentos muy difíciles con el apoyo acá de la gente de neo es muy importante ellos le ayudan mucho a nosotros al día de hoy él se alimenta solo con leche materna ha crecido bien y las niñas del lactario siempre a uno la están motivando ayudando porque en los momentos estos de pasar momentos muy críticos difícil como que la leche a uno disminuye en la semana de la lactancia estas ayudas son solo el comienzo actividades que tienen que ver con las personas fuera del hospital como te decía vamos a tener un módulo en el mall del centro donde vamos también a socializar un poquitito esto para crear conciencia de la importancia de la leche materna en nuestros niños un acto de cariño proceso vital para el crecimiento y el desarrollo infantil la lactancia es un derecho que debe respetarse en todos los sentidos que tierna esa imagen al final con esa sonrisa pero ahora vamos a pasar a una temática que también está relacionada a los niños y niñas pero quizás un poquito más grandes ya que tienen esta posibilidad de interactuar con los juguetes porque faltan solo días para el día del niño y la niña ya se está preparando todo el comercio y es por esto lo que usted está viendo en pantallas en estos momentos es una inspección que busca dar a conocer la importancia del cumplimiento del decreto número 114 reglamento sobre la seguridad de los juguetes donde se controla el etiquetado obligatorio advertencias de seguridad en juguetes destinados a niños y niñas menores de 3 años advertencias de seguridad en juguetes inflamables y requisitos de seguridad en juguetes eléctricos científicos o específicos permitiendo además generar alertas para su retiro masivo cuando estos presentan riesgos para la seguridad y salud de la población infantil pasemos a escuchar entonces acerca de esta fiscalización en la región del Bío Bío lo que hacemos es fiscalizar en forma muy dirigida la venta en distintos locales hoy día nos toca estar acá en el supermercado líder de la avenida plata concepción y estamos constatando aspectos que son fundamentales para que las personas que van a comprar juguetes estén muy tranquilas de que están comprando juguetes seguros para poder disfrutar con sus hijas hijos niños niñas y no tener que estar lamentando alguna desgracia la fiscalización va orientada a principalmente verificar el rotulado y etiquetado de los juguetes en ello constatamos principalmente que las etiquetas vengan en español que indique los riesgos asociados a cada tipo de juguete y por lo tanto que sea adecuado a la edad que está dispuesto ese juguete a julio de este año se han realizado 38 inspecciones a nivel regional superando ampliamente las 27 fiscalizaciones realizadas durante todo el año 2022 sin evidenciarse sumarios sanitarios no solo es la semana de la lactancia materna ni tampoco se aproxima el día del niño sino que también agosto es el mes del corazón 45 personas fallecen en Chile al día producto de enfermedades cardíacas además es una de las principales muertes causas de muertes en todo el mundo un mal silencioso y una de las que más recurrencia tiene en nuestro país en Chile mueren 45 personas diariamente por problemas cerebro-cardiovasculares padecimiento recurrente en hombres mayores de 35 años generar conciencia para evitar más fallecimientos es una estrategia a aplicar llegó agosto mes del corazón y sus cuidados el llamado es adoptar hábitos más sanos y también costumbres saludables si nosotros estamos mal desde el punto de vista mental eso va a conllevar a que no vamos a hacer actividad física y obviamente va a conllevar a que aumente el riesgo de obesidad y de eventos cardiovasculares hay grandes estudios a nivel mundial que se han asociado a la depresión como un factor de riesgo cardiovascular por eso dentro de las evaluaciones a nivel mundial se incluye el test de mini mental fumaba harto eso le digo al tiro yo era bueno para fumar a lo menos me fumaba casi una cajetilla diaria era súper bueno para fumar andaba súper bien me pidieron al tío marcapaso andaba súper bien acá me atienden cada vez que vengo súper bien igual que en Los Ángeles porque yo soy de Los Ángeles el sedentarismo falta de ejercicio y alto consumo de cigarrillos son factores que incentivan los problemas al corazón una realidad que no es ajena en el hospital regional en la unidad de cardiología del hospital se atienden aproximadamente 300 personas de forma semanal trabajos que se están complementando con nuevas iniciativas tenemos el desafío de este año poder partir con la cardiocirugía pediátrica que es un enorme avance que vamos a tener como hospital y como región para dar cobertura a toda la zona sur de nuestro país tendremos una serie de actividades que van a culminar en un operativo a finales de mes actividades abiertas en la comunidad para que conozcan lo que estamos haciendo acá nos vamos a dirigir nosotros los profesionales personal de enfermería tens y cardiólogos a hacer esta evaluación y como último punto en el cierre del mes del corazón el día 31 de agosto vamos a hacer una actividad dirigida a la comunidad donde vamos a ir al centro comercial del mall del centro donde vamos a tener también una actividad donde le vamos a hacerla igual mes que tiene enfoque principal a la salud soluciones que deben ir acompañadas de responsabilidad personal y ahora vamos a conectar con la región de Ñuble porque se sigue trabajando en aquel lugar y es por esto que en el marco del proyecto de FIC-R transferencia distrito de innovación de Ñuble herramienta de desarrollo regional se realizó el lanzamiento con el objetivo de dar a conocer el proyecto de constitución de un distrito de innovación en la región una iniciativa financiada por el gobierno regional de Ñuble y ejecutada por la universidad de Concepción pasemos a escuchar al respecto primero que la región de Ñuble en forma consecutiva en los últimos años ha disminuido la pobreza segundo que aquí lo que está calificado es pobreza por ingreso ya que es un indicador muy parejo para poder medir y eran cifras que nosotros sabíamos el año pasado sabíamos que era la región que tenía menos ingresos en nuestro país y los más bajos del país pero en tercer elemento yo creo que es importante también analizar lo que tiene que ver con la pobreza multidimensional porque de los cinco factores que mide que está educación salud ingreso somos la región que más baja su pobreza casi 10 puntos por lo tanto eso es algo que yo creo que es importante relevarlo porque tiene que ver con un factor y múltiples factores que se hacen para poder disminuir y no solamente un indicador para poder evaluar la pobreza primero hacer un distrito de innovación posiciona y desarrolla una parte urbana de la ciudad en torno a temáticas que vayan a crear espacios de colaboración de unión de actores que puedan desarrollar innovación y emprendimiento así que yo creo que por un lado efectivamente esto puede impulsar desarrollos particulares tecnológicos de emprendimiento que podamos articular entre el sector privado la academia y no solamente la universidad de Concepción déjeme decirlo la región en general una iniciativa que hoy busca también es generar diferentes instancias de desarrollo para la región de Ñuble y que va a estar a cargo también de la universidad de Concepción en la región y queremos continuar con la universidad de Concepción y esto que se realiza durante varios fin de semana así que tiene que ver con los diálogos contemporáneos que buscan acercar temáticas desde la academia a la comunidad Casa del arte un ícono de las culturas una postal también de las ciencias 11.30 de la mañana y diálogos contemporáneos regresaba de la academia un diálogo abierto Chile y nuestro lugar en el universo fue el tema central de la conversación en la vuelta de la segunda temporada de diálogos contemporáneos sabemos que dentro de un futuro muy cercano el 70% de la instrumentación astronómica observacional mundial va a estar instalada en Chile por lo tanto eso implica una responsabilidad importante tanto para el Estado como para nosotros los que pertenecemos a la comunidad astronómica entonces esa responsabilidad tenemos que poder canalizarla y vamos a conversar un poco acerca de eso el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población son situaciones latentes otro de los temas que aquí han sido tratados el envejecimiento es algo que está pasando ahora la vejez es la última etapa del proceso de envejecimiento Chile cada vez más tiene población mayor o sea la población de 60 y más años en Chile cada vez va aumentando más por lo tanto es un tema que tenemos que conversar ahora no es un tema futurista es algo que está pasando ahora imaginar patrimonios de los monumentos a los territorios ese fue el tema de otro tema de interés la importancia de los patrimonios y su cuidado un día muy especial es un día en que la universidad en su conjunto se abre a la ciudadanía para compartir nuestras experiencias en términos de generación de conocimiento de la formación de nuestros estudiantes también que puedan visitar y recorrer los espacios donde diariamente se construye ese conocimiento tener una conversación abierta que creo que es lo que se logró y en resumen pienso que hacer o colaborar con la comunidad con la ciudadanía con las organizaciones sociales de cómo pensar y pensarse en torno a estos días y hablar de los patrimonios todo nace en octubre del 2022 una instancia de conversación horizontal abierta coordinada por las vicerectorías de investigación y desarrollo BRIT y de relaciones institucionales y vinculación con el medio la BRIM en realidad lo que se pretende es poder entender como las bases de la enfermedad poder entender digamos por qué una célula que es tumoral cierto adquiere ciertas características o propiedades que llevan a este crecimiento tumoral y después la salida de células de este tumor a diseminar a otras partes del cuerpo creo que es muy importante instancias de este tipo porque acercan a la comunidad a veces a las autoridades que no tienen por qué saber temas tan específicos como es el cómo lograr un diagnóstico de calidad adecuado en un material de biopsia así que para mí es muy importante que nos saque un poquito de los laboratorios y nos ponga insertos en la comunidad porque es con la comunidad y las autoridades que necesitamos trabajar en conjunto para poder lograr todas las mejoras necesarias para enfrentar el tema del cáncer comenzó el año 2022 como una idea de impactar de forma horizontal a los contextos a los entornos ese es el fin ese es el objetivo de diálogos contemporáneos ahora cuál es el fin de esta iniciativa que regularmente se realiza acá en la Casa del Arte primero que nada vamos a mantener estos diálogos por ahora estamos evaluándolo y cada vez reafirmamos la decisión de continuar hay que buscar distintos canales de divulgación de la ciencia la universidad hace actos esfuerzos causados a través del centro interactivo que tenemos el CICAP cierto de ciencia y tecnología que permite acercarlo principalmente al área más educativa o escolar impacto los entornos acercar temáticas de la academia a los contextos vinculación en todos los sentidos un espacio de encuentro y aprendizaje y ya vamos culminando la entrega informativa de esta edición tarde le recordamos que todo nuestro contenido lo puede encontrar en la multi plataformas de TVU que tenga una buena tarde TVU noticias tarde